Juanes, ¿cómo le va? Gracias por la invitación, Paulino. Un placer. El placer es mío. Hasta el 24 hay tiempo de junio. ¿Qué imagina? Bueno, lamentablemente más angustia, porque la sociedad que está sufriendo, aún trabajando, recién mostraban los precios que aumentan sin cesar, y aún trabajando se es pobre en la Argentina, nunca pasó esto. Una sociedad angustiada, sin esperanza, ve a una dirigencia luchando por sus disputas personales. La política ha dejado de representar un cambio para la prosperidad y se ha convertido en un fin en sí mismo. Así que veo una situación difícil, muy complicada, con una sociedad que no cree en nadie. Y el desafío de todo liderazgo es convertir esa desesperanza, esa resignación en esperanza, en energía, en ganas de cambiar de una vez por todas, esta involución, esta decadencia que se ve... Que se ven todos los ámbitos. Y que se ve en cómo Argentina era líder hace unas décadas de estos países en la América Latina, era líder en educación, en premios Nobel de ciencia, en la mayor industria de América Latina por mucho tiempo, del habla hispana por lo menos. Y ahora estamos abajo de la tabla en todo, en educación, en economía, en pobreza. Es un desastre que hay que cambiar. Hay muchos que dicen que hay hasta incluso resignación, como clima de época, digamos, que pase lo que pase, nada va a cambiar. ¿Hay algo de eso? Sí, esa es la diferencia. Yo volví al país en el 2001, de Inglaterra, de mi formación en el exterior, de mi trabajo en el exterior. Y viví el proceso del 2001 con mucha intensidad. Y en ese momento había dolor, había bronca, se confiscaban los ahorros, todo lo que sabemos que pasó. Pero en el fondo había una sensación de que el problema argentino se iba a solucionar, que alguien o algunos lo iban a solucionar. O sea, que se la daba vuelta. Que había una luz al fin del camino. Hoy la gente piensa que nadie puede solucionar el problema argentino. Y eso es mentira. Argentina tiene cura. Argentina tiene una posibilidad en 8 años de duplicar las exportaciones. Hoy exportamos 90 mil millones de dólares, podemos exportar 180 mil millones de dólares. En 8 años podríamos reducir la pobreza a la mitad. Pero con una dirigencia privilegiada, enfrascada en su lucha personal por poder, vamos a seguir con esta decadencia. ¿Eso es lo que encuentra dentro del sistema político? ¿Usted dio el paso hace un año y medio? Yo rescato la política. Creo que es la mayor herramienta de transformación social. Por eso no coincido con los antipolíticos, con lo que hacen antipolítica. Creo que hay buena gente en la política y que hace honor a lo mejor de la política, que es la fraternidad, el altruismo, la militancia. Pero hay una corporación también que no quiere que nada cambie. Y la corporación excede a la política. Es una corporación que excede a la política. Que abarca empresarios, dirigentes gremiales. Que tienen privilegios, mientras la mayoría de la sociedad se cae aún trabajando, aún siendo honesto. Mirá, cuando yo crecí en Salto, y vos creciste, vos sos más joven que yo, en Las Flores, el país te decía, obviamente que nuestras familias también nos impulsaba la cultura de la educación, del trabajo, pero el país te decía, el contexto te decía, que si uno trabajaba, era honesto, y se educaba, iba a prosperar. Es lo que te pasó a vos. Mirá, un chico de Las Flores está acá, y un chico de Salto está acá, como precandidato a presidente. Esa es la Argentina que desapareció. ¿O crees que se obturó el ascenso social? O sea, se limitó, se cabicó. Pero es un cambio de mentalidad lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque los chicos hoy, en esta encuesta que yo vi, y me alarmaron muchísimo, los jóvenes, piensan que el dinero y el progreso en la Argentina, ¿sabés cómo se hace? No como pensábamos nosotros, siendo periodistas. Con el esfuerzo, el sacrificio, el estudio. El esfuerzo, educación, salud. Lo que en nuestros hogares se mamaba. ¿Sabés qué piensa hoy? No porque los chicos quieran eso, porque lo que ven, que la plata en la Argentina, y el progreso se hace siendo narco, siendo futbolista y siendo político. Una sociedad, por más que bajemos la inflación, no va a progresar con esta mentalidad. ¿Vos crees que en consecuencia tenemos una crisis de valores? Crisis de valores, crisis moral, crisis cultural. No entendemos que el mundo ya está discutiendo la cuarta revolución industrial, a diferencia de las tres revoluciones industriales anteriores, donde las cosas cambiaban cuando las hacía el ser humano. Esta revolución industrial nos cambia a nosotros, la fusión de lo biológico, lo físico y lo digital. Los países hoy compiten por los sistemas educativos, científicos y tecnológicos, porque la economía no son más los recursos naturales, es el valor agregado que generan los cerebros de los ciudadanos de los países. Y acá discutiendo el pasado. Mirá, los kirchneristas son nostálgicos de los 70. Nosotros los radicales somos nostálgicos de los 80. Y el pro, y Milá hizo un nostálgico de los 90. Pero estamos en el 2023, el mundo cambió. Estamos discutiendo de décadas atrás. Ninguno de esos modelos son los que van a ir hacia el futuro de la Argentina. Esos son el pasado, el mundo cambió. Hoy, cuando hablamos de trabajo, hablamos de educación. Pero el radicalismo se renovó. El radicalismo hizo lo que hizo el laborismo inglés, con Gordon Brown, con Tony Blair, lo que hizo el Partido Demócrata, después de la época de Reagan. El radicalismo en la última elección sacó, en las listas de candidatos radicales en todo el país, representaron la mitad de los votos de la coalición que le ganó por 8 o 10 puntos al peronismo. Ese radicalismo incorporó a gente nueva, más 3 gobernadores, 400 intendentes, concejales, senadores, diputados. Ese radicalismo le habla a los jóvenes. A nosotros lo votó a los sectores populares en la provincia de Buenos Aires. Se levantó el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. El radicalismo es el único partido que se ha renovado en este proceso. Por consecuencia, ¿sí es el peronismo o no? El peronismo, ¿no sé qué festejan estos días ahora? ¿Es una vergüenza? ¿Qué van a festejar? ¿Que la mitad de los chicos en el conurbano o más de la mitad de los chicos no llegan a comer 4 platos de comida? El 25 de mayo de mañana, el acto prestó a la vicepresidenta. Pero es una cosa subreal, es una vergüenza, una falta de respeto, una inmoralidad ese acto. ¿Qué van a festejar? La pobreza, la desigualdad, la corrupción sistémica, la falta de futuro, que los chicos de clase alta se vayan del país y los chicos de clase vulnerable se vayan del sistema que no crean más en la democracia. Gobernaron 16 de los últimos 20 años y van a hacer un acto para festejar, ¿qué? ¿La decadencia en que estamos? Te noto más vehemente que otras veces. Me lo da la gente. Esta vehemencia me da la gente. Te estoy cargando, digamos. La gente me dice, metete Facundo, metete, metete. La política por ahí me tiraba abajo, pero la gente me dice, metete, metete. Y tengo una voz y tengo que decir esto. No importa una elección. Vamos a ir adelante, vamos a ganar. Yo creo que el radicalismo recuperó los centros populares, se renovó, habla de ideas nuevas, habla de la cuarta revolución industrial y es el único espacio que puede aglomerar una gran mayoría social para tener mayoría legislativa y cambiar este país. Pero la gente me da la fuerza. Hablando de la antipolítica, te referiste a Milley en los últimos días, lo invitaste a un debate, etcétera. Te puedo hacer cuatro o cinco preguntas de lo que es la plataforma de Milley, que ya sabemos, que ya conocemos, respecto a, por caso, libre portación de armas, ¿qué opinás? Es una irresponsabilidad, es el Far West. Nosotros somos una sociedad... No, no apoyás nada. Nosotros somos una sociedad civilizada. Acá tenemos que combatir el delito, pero no como el Far West, como volver al pasado. Esto es la ley de la selva. Es una irresponsabilidad total. Una de las prioridades de la Argentina es un plan integral para bajar la inseguridad y combatir el delito y el narcotráfico, pero no como la ley de la selva. Compre y venta de órganos. Va de suyo, que me vas a decir que no. Yo soy médico. Toda mi vida me dediqué a salvar vidas. ¿Por qué crees que eso sería? En un país con esta pobreza y desigualdad que vamos a andar por la calle con 70% de los chicos pobres en el conurbano, es algo descabellado, es una locura, es algo que no podemos permitir, es volver a, como te dije antes, a la ley de la selva. Imaginate una sociedad donde todo ese mercado, yo quiero una economía de mercado, yo soy pro mercado, es más, soy emprendedor, además de científico, médico y docente, soy emprendedor, construí institutos, clínicas, repatrí argentinos en el mundo para crear un mejor conocimiento de exportación en la Argentina, eso es lo que hago. Creo en el mercado, soy pro mercado, pero no queremos una sociedad de mercado donde todo se venda. nuestros valores no se venden, nuestras convicciones no se venden ni se compran, no se puede andar por la, sino los más adinerados van a hacer una explotación de los más vulnerables con los órganos. Ya casi volví a la esclavitud, decís vos. Más allá de eso, también plantea la derogación de la interrupción voluntaria del embarazo, dar marcha atrás con la posibilidad del aborto, y derogar la educación sexual infantil. ¿Crees que alguna de las dos cosas podrían ser revisables? Otro delirio. Por eso, mira, la legalización del aborto es un tema de salud pública, yo lo planteé en su momento, es un tema de salud pública. Si lo tuvieras que votar, lo volverías a votar. No, vamos a volver atrás, es un derecho que lo adquirió la sociedad argentina, no la dirigencia, especialmente por la lucha de las mujeres. Y otra cosa es que nuestro espacio político no es misógeno, valora las mujeres, es un momento de las mujeres y de los jóvenes este en el mundo, y nosotros vamos a ir detrás de ellos. Y respecto a la educación sexual infantil, tampoco ves nada para manifestar. Y aparte, después quiere dolarizar. Dolarizar significaría, Argentina no tiene crédito, y el Banco Central no tiene dólares. Dolarizar sería pulverizar los salarios, sería eliminar empleos. Es un liberalismo fantasioso eso. Aparte, es un remedio, como dije antes, vencido. Ya probamos lo que dice Milley, la intolerancia la probamos en la dictadura. Y el uno a uno fue una manera de dolarización que en el 2001 explotó con mitad del país empobrecido. La industria argentina destrozada, ya probamos eso. Necesitamos ideas nuevas, no volver al pasado. El tema, yo comprendo al votante de Milley, te digo la verdad, al votante que está desesperado, no cree en nada. Y en el fondo busca algo nuevo. Pero, les voy a decir la verdad, como médico, viene un paciente que está mal y si la familia me dice, mirá, ya probamos 20 tratamientos y sigue mal, yo le digo, mirá, tiene tratamiento, tiene posibilidad de salir con este tratamiento serio. No, pero el médico de acá a la vuelta me da una pastillita. Y bueno, si crees en los chamanes, andá con los chamanes. Pero ojo con ese dolor, esa bronca, esa frustración, para una nueva frustración. Gracias, Facundo. Un placer. Hasta la próxima. Gracias por la invitación. Mucha suerte. Elio, todo tuyo.